El presidente Daniel Novoa cumple agenda en Cuenca con varios de sus ministros. Se prevé que durante la tarde de este jueves se reúna en una mesa técnica de seguridad. Nuestro compañero Iván Rodríguez sigue de cerca estas actividades y a esta hora nos tiene todos los detalles. Iván, buenas tardes, adelante. Muchísimas gracias, Helen. Amigos, ¿qué tal? Buenas tardes. 13 horas con 4 minutos. Arrancamos este informe en vivo y en directo desde la ciudad de Cuenca, desde las inmediaciones del ECU 911 para contarles que efectivamente el primer mandatario hizo su primera visita oficial a la ciudad de Cuenca, donde hizo también importantes declaraciones. En principio, en la gobernación de la SUAI se dio a conocer de que se ha designado a la ciudad de Cuenca como sede para, en este caso, la próxima 29 Cumbre de Presidentes y Jefes de Estado de Iberoamérica que se va a realizar en noviembre de 2024. Mientras tanto, también el jefe de Estado se refirió y aprovechó para hablar de temas de la inseguridad y de las acciones que se están emprendiendo. Asimismo, se refirió al tema de las finanzas de nuestro país. A continuación, escuchemos lo que mencionó el primer mandatario referente a este tema. Hemos logrado contener también, es malo, y es que me refiero con el malo, hemos podido contener críticas, insultos, amenazas de parte del primero realizado y de otro trabajo. Y hemos recibido un estado con un déficit de cada 7.000 millones de dólares y de 3.000 millones de dólares de déficit de cada zona entre noviembre y noviembre. Acá lo que sabe que entenderá lo que dice. Hemos logrado salir de esto. Las muertes violentas en Durán, dentro del total del norte, un 20.7% a un 13.5%. Es una reducción de casi el 40%, en 15 días. En enero, vamos a tener un momento clave en el país, en el cual se verá una reforma importante carcelaria. Y bueno, eso es lo que mencionó el primer mandatario, y a esta hora él participa junto al alcalde de Cuenca de un evento navideño en el sector del Paraíso. Y a las 13, perdón, a las 15 horas, 3 de la tarde, está planificado Venga hacia el ECU 911 para la mesa de seguridad junto a varios de sus ministros y autoridades de la localidad. Pero de eso les estaremos contando en nuestras próximas emisiones. Vuelvo a estudios contigo, Helen. Buenas tardes de mi parte.